Gala de Premios de Audiodescripción 2023 Presentada por el Consejo Americano de Ciegos Imagen aérea de la ciudad de Nueva York al atardecer Cientos de personas transitan junto a una calle rodeada de edificios Afuera del centro Rockefeller, la estatua del titán griego Atlas Sosteniendo una esfera de aro sobre sus hombros Fachada de NBC Studios En un escenario hay dos mujeres con vestido de gala Buenas noches a todos y bienvenidos a la tercera entrega anual de la Gala de Premios de Audiodescripción Presentados por el Consejo Americano de Ciegos Soy Marilee Talkington, soy actriz profesional de teatro, cine y televisión Libretista y directora, también soy defensora de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento Y soy la fundadora de la Academia de Actuación Accesible para artistas ciegos y con baja visión Me siento honrada de estar aquí con todos ustedes para celebrar estos premios Y los logros excepcionales de la audiodescripción También tengo el inmenso privilegio de presentarles y de presentar este evento con Conchita Hernández Y tengo que salirme del tema por un momento, acabamos de enterarnos que somos de la misma ciudad, Woodland, California, increíble Conchita es educadora y una de las voces principales y más poderosas en nuestro país A favor de la inclusión de las personas con discapacidad Gracias por esa gran presentación Soy una gran seguidora tuya también Estoy muy feliz de presentar a tu lado Bienvenidos todos Soy Conchita Hernández y soy educadora de estudiantes ciegos y de baja visión También soy cofundadora de la Coalición Nacional de LatinxS con discapacidad Y al igual que Mary Lee, soy activista por los derechos de personas con discapacidad Crecer en el norte de California me permitió entender demasiado bien las barreras para la inclusión Al ser una latina inmigrante y ser una mujer ciega intentando sortear el mundo vidente Sí, entiendo Compartimos la pasión por la inclusión También soy legalmente ciega y no ha sido una tarea fácil sortear la industria del entretenimiento Y triunfar en teatro y en cine Hay muchas ideas equivocadas y barreras de acceso en todas partes Por eso me hace tan feliz estar aquí esta noche Porque se trata de acabar con esas barreras Se trata de dar acceso al arte Estos premios no son para las personas en pantalla Vamos a celebrar a los que están tras bambalinas trabajando Para que las imágenes visuales cobren vida mediante la audiodescripción Sí, y lo más emocionante de todo es que no solo vamos a presentar los prestigiosos premios Berry Sino que por segundo año estaremos presentando los premios de audiodescripción elegidos por el público Me encanta, esto me pone muy contenta También me alegra que estamos presentando estos premios en el 30 Rockefeller Center en el centro de Manhattan ¡Amo Nueva York! De hecho, la primera parte de este año estuve presentándome muy cerca de aquí a unas pocas cuadras Como Morgan Lefay en el regreso a Broadway de Camelot en el Teatro Lincoln Center No creo que exista un mejor lugar para albergar estos premios y celebrar el acceso Que un edificio que es considerado como el Camelot de la radiodifusión del último siglo Tienes razón y felicitaciones por tu actuación Gracias Es muy emocionante también que estamos literal al final del pasillo de donde se filma el show de Jimmy Fallon ¿Sabes? Quizás podemos pedirle que nos preste su banda para que toquen música de fondo Eso sería divertido, quizás más tarde Afortunadamente tenemos un equipo de respaldo increíble en el Consejo Americano de Ciegos El ACV ha sido una de las principales voces en medios inclusivos por décadas Y en los últimos 12 años, su iniciativa del proyecto de audiodescripción ha ampliado de manera significativa La disponibilidad de la audiodescripción Sí, y soy prueba de eso. Ahora tengo muchas más opciones de audiodescripción Gracias al trabajo del ACV Y pueden conocer más sobre el proyecto de audiodescripción Así como de la gala de los premios de audiodescripción en ADAwardsGala.org Bien, antes de adentrarnos en la ceremonia de premios que me emociona mucho Tengo el grandísimo privilegio de presentar a la presidenta del Consejo Americano de Ciegos Deborah Cook-Lewis y al director ejecutivo del ACV, Dan Spoon Hola y buenas noches. Bienvenidos a la tercera gala anual de la audiodescripción patrocinada por el Consejo Americano de Ciegos Soy Deb Cook-Lewis, presidenta del Consejo Americano de Ciegos ACV Y esta es la primera gala de audiodescripción con ustedes, así que estoy muy contenta de estar aquí Si son defensores de la audiodescripción y han estado involucrados por muchos años, estarán muy felices de conocer a nuestros ganadores Si son nuevos en esto, aprenderán mucho sobre la forma en que la audiodescripción ofrece igualdad de condiciones a las personas ciegas y de baja visión que participan en eventos o ven un video Muchas gracias por estar con nosotros, sé que van a disfrutar de la gala tanto como lo he hecho yo Oh, y no me dijeron quiénes eran los ganadores, así que tendré que ver la gala hasta el final Quiero presentarles a Dan Spoon, el director ejecutivo interno del Consejo Americano de Ciegos, que les dirá unas palabras para comenzar Muchas gracias Deb, sé que será una noche muy emocionante para escuchar y saber de nuestros ganadores de los premios Barry de la audiodescripción de este año El Consejo Americano de Ciegos está contento por el trabajo que hacemos en el proyecto de audiodescripción Este es el decimoquinto año en el que tenemos un comité del proyecto de audiodescripción que trabaja para promover la audiodescripción en muchos escenarios No solo en los medios, sino también en las artes escénicas y los museos, los parques nacionales y estatales, en las escuelas, las capacitaciones institucionales, entre muchas otras áreas Estamos muy felices de que todos estén aquí esta noche para celebrar la audiodescripción y todo lo que ofrece a nuestra comunidad Ahora quisiera presentarles a Joel Snyder, fundador del proyecto de audiodescripción del Consejo Americano de Ciegos y asesor principal para presentar al primer ganador del premio Barry Hola, soy el Dr. Joel Snyder, fundador y asesor principal del proyecto de audiodescripción del Consejo Americano de Ciegos Jim Stovall ha sido campeón nacional de pesas y pesista olímpico Un exitoso agente de inversiones y emprendedor Pero esta noche honramos su trabajo en la Narrative Television Network o NTN Jim perdió la visión a los 28 años Y poco tiempo después, Jim y la fallecida Kathy Harper se dieron cuenta de que millones de estadounidenses tienen discapacidades visuales tan graves que les impiden disfrutar de películas y series de televisión En 1988, fundó NTN con la misión de hacer películas, series y programas educativos accesibles para millones de personas ciegas y con discapacidad visual y sus familias Jim y el canal fueron de los primeros pioneros en audiodescripción Y como productora de televisión, el canal recibió un premio Emmy como reconocimiento a sus innovadoras iniciativas en accesibilidad de medios Además de un premio Emmy, en el 2010, Jim recibió el premio a toda una vida profesional en audiodescripción de parte del Consejo Americano de Ciegos Es un honor para mí presentarles a Jim Stovall Ganador del premio Barry de 2023 Visionario de audiodescripción excepcional Visionario de audiodescripción excepcional Hola, soy Jim Stovall y los saludo desde la Sala de Juntas de Narrative Television Network Y quiero agradecer a todos en ACB Y a todos los que trabajan en el Movimiento por la Descripción por este gran honor He dedicado gran parte de mi vida profesional al campo de la descripción Y tanto como persona ciega como ejecutivo en este campo, el premio Barry significa mucho para mí Primero porque representa la descripción, pero más importante, representa a mi amigo, el Dr. Barry Cronin A Barry lo conocí hace 30 años en una reunión especial en la ciudad de Nueva York entre cuatro grupos en una época en que la descripción era un poco más que una esperanza y un sueño Desde entonces se ha convertido en una gran realidad Y en gran parte se lo debemos al Dr. Barry Cronin Siempre recordaré a Barry cuando estuvimos en Good Morning America Los dos fuimos para hablar de la descripción Y un reportero que trataba de suscitar una historia, supongo Intentó ponernos en contra y dijo, bueno, ¿qué se siente estar aquí con su competencia? Y Barry dijo, los dos estamos en el mismo equipo Porque estamos tratando de darle visión a las personas ciegas Y eso es un compromiso, si los dos llegamos a ser 100 veces más grandes Seguiríamos siendo parte del mismo equipo que trata de hacer una diferencia en el mundo Así que siempre recordaré a Barry como un coequipero en este maravilloso movimiento por la descripción Gracias de nuevo por este inmenso honor Y espero que vengan grandes cosas en audiodescripción Conchita En su segundo año, los premios y audiodescripción elegidos por el público Son una oportunidad para que los fans puedan votar por la audiodescripción Que más les haya gustado Espero que hayas votado, Marily, porque yo voté Claro que voté Llegar a los ganadores es un proceso de dos partes Primero, les pedimos que nos dieran los nombres de las películas y series Que para ustedes tuvieron la mejor audiodescripción Después, identificamos las mejores cinco películas y cinco series Y les pedimos que votaran entre ellas Fue una decisión muy difícil, sin duda Y eso es una muy buena señal Vamos en dirección correcta Ahora, los nominados a mejor audiodescripción en una película son Top Gun Maverick Paramount Pictures Audiodescripción por Icon Flaming Hot Hulu y Disney Plus Por Descriptive Video Works Emergency Amazon Studios Por WGBH Media Access Group Little Mermaid Live Action Walt Disney Studios Por Deluxe US Y Everything Everywhere All at Once A24 Por Deluxe US Y los nominados a mejor audiodescripción en una serie son Alma Sway PBS y Fred Rogers Company Por Bridge Multimedia y Decapta Wednesday Netflix Por IDC Digital Stranger Things Netflix Netflix Por Deluxe US Better Call Saul Netflix Por Descriptive Video Works Y Star Trek Picard Paramount Plus Por WGBH Media Access Group Durante todo el programa presentaremos clips de todos los nominados desde ya No se vayan para que conozcan los elegidos del público Premios del público Series Star Trek Picard Paramount Plus Descripción por WGBH Access Group Abre una maleta gris y ve su uniforme de capitán rojo con negro de la flota estelar Desdobla y levanta el uniforme Debajo encuentra una pequeña funda de cuero Toma la funda y la vacía sobre su mano Sale una vieja insignia con el delta de la flota estelar sobre un óvalo Sostiene la insignia y la mira maravillado A medida que el medidor sube a 9.5 El jet forma un amplio arco sobre la tierra Dejando una delgada estela detrás Mientras Maverick se sacude en la cabina que se zarandea El medidor sube a 9.7 Parabrisas calientes, precaución El fuselaje del avión brilla por el calor de la fricción La temperatura sube En el medidor se lee 9.8 Marilee El proyecto de audiodescripción cree que una ceremonia de premios no es suficiente En julio, los premios del ADP galardonaron a personas y organizaciones que hacen aportes extraordinarios En el campo de la disponibilidad y la calidad de la audiodescripción Vamos a escuchar a tres de los ganadores Logro en medios Individual Debra Erickson Chefe ejecutiva y fundadora de The Blind Kitchen The Blind Kitchen se fundó para Poder ofrecer herramientas de cocina accesible e información A las personas con pérdida de visión que quisieran cocinar o volver a hacerlo Pero el calor y los cuchillos afilados suelen desanimarlos Con la información adecuada The Blind Kitchen se estableció para dar a las personas la información y las herramientas para volver a cocinar en sus cocinas con confianza, seguridad e independencia Logro especial en museos En los programas, los visitantes escuchan historias sobre la experiencia afroamericana y pueden explorar temas de libertad, autodeterminación, ciudadanía, valor, coraje y muchas cosas más Logro en el sector público Space Telescope Science Institute Este es un breve ejemplo del nuevo enfoque Una descripción de la primera imagen publicada, el primer campo profundo de web Miles de galaxias pequeñas aparecen por toda la imagen Sus colores varían, algunas tonalidades naranjas, mientras que otras son blancas La mayoría parecen óvalos borrosos, pero en unas cuantas galaxias se distinguen brazos en espiral Frente a las galaxias hay varias estrellas en primer plano La mayoría parecen azules y las estrellas brillantes tienen puntas de difracción que forman una estrella de ocho puntas También hay muchos arcos naranja delgados y largos que se curvan cerca del centro de la imagen Y ahora, para presentar el Premio Berry a Innovación Revolucionaria en AD Recibamos a la estrella del atletismo Marla Ronion Buenas noches, soy Marla Ronion Dos veces atleta olímpica y paralímpica de Estados Unidos Cuando se trata de accesibilidad, hablamos de maratones, no de carreras En los últimos años ha sido emocionante ver películas y programas que se han vuelto accesibles gracias a la audiodescripción El ganador este año del Premio Berry a la Innovación Revolucionaria en Audiodescripción Ha sido líder en el campo desde el lanzamiento de su plataforma de streaming en 2016 Este año ofrecieron 250 títulos con audiodescripción Hoy, esa cifra llega casi a 2,300 Y sé que no va a parar ahí Sigan con esta gran labor y felicitaciones por este premio Netflix Hola, soy Elisa Beignero Una mujer de ascendencia italiana, de cabello ondulado color castaño, ojos marrón y piel color oliva Detrás de mí hay carteles de Netflix Como directora del programa de accesibilidad Y en nombre de todos mis colegas, quiero agradecer al Consejo Americano de Ciegos por este premio En Netflix creemos que todos deben poder disfrutar de grandes historias Sin importar quiénes sean, en dónde vivan y lo que les guste ver Nos esforzamos por mejorar la experiencia para que nuestros afiliados ciegos y sordos Puedan acceder y disfrutar sus shows favoritos Cuando comenzamos a implementar la audiodescripción Los suscriptores solo podían escucharla en el idioma original del programa Desde el año pasado, hemos venido trabajando en ampliar la audiodescripción Para que esté disponible en más idiomas aparte del original Como español, portugués, indie y francés Al ampliar la audiodescripción a varios idiomas Más suscriptores podrán disfrutar películas y series de todo el mundo Sin importar el idioma que hablen y su país de origen Esto ofrece nuestros títulos a una audiencia más amplia y mundial Lo que contribuye a la misión de Netflix de entretener al mundo También nos enfocamos en mejorar la audiodescripción Para que sea lo más detallada y precisa posible Nuestra nueva miniserie, All Delight We Cannot See Es ejemplo de nuestro compromiso con la creación de una experiencia más inclusiva En el desarrollo de la audiodescripción para esta serie Recibimos retroalimentación de socios de la comunidad Así como de talentos con baja visión Para así tomar mejores decisiones respecto a redacción y voces Ahora tenemos audiodescripción disponible En más de 14 idiomas para nuestros suscriptores en todo el mundo Estamos muy felices de seguir por el camino de llevar alegría a los suscriptores Sin importar su capacidad Y estamos muy agradecidos por este reconocimiento especial Gracias Una sombría escalera de madera desciende en espiral Destellos de luz de afuera Una joven pálida de pelo negro está sentada frente a un gran radio antiguo Un soldado rubio toca un dial mientras escucha su propio radio Panfletos revolotean frente a una ventana de ático abierta La joven se inclina hacia afuera y deja ir un panfleto hacia el cielo nocturno Un edificio cercano se quema Texto basado en la novela ganadora del Pulitzer Buenas noches Soy Sean Levy, director y productor ejecutivo de All the Light We Can't See Una serie que presentará a Aria Mia Loberti y Nell Sutton Quienes interpretaron al personaje principal Maury Lore En dos etapas distintas de su vida Estas dos actrices son legalmente ciegas Y pueden ver medios con audiodescripción Las personas ciegas o de baja visión merecen tener acceso a los medios Pero solo se exige que un pequeño porcentaje tenga audiodescripción Sin audiodescripción, en esencia estamos excluyendo a un inmenso porcentaje de la sociedad del arte La cultura, el entretenimiento, la narrativa y la educación El acceso es un derecho humano Y debemos exigir que haya más audiodescripción En nuestra producción All the Light We Can't See Trabajamos de cerca con el proveedor de audiodescripción Para contribuir a que cada momento se representara de la forma más precisa posible ¿Lo hicimos perfecto? Quizás no Puede que hayamos roto algunas reglas de la audiodescripción Pero toda la culpa es de Joe Estrechi Voy a repetir su nombre, Joe Estrechi Es su culpa que nos equivocáramos Su culpa, Joe Estrechi Puedo decir que estoy sumamente agradecido por las contribuciones Y la colaboración de Joe a nuestra serie A la que todos le pusimos tanto corazón y sentimientos para dar vida a esta historia De la manera en que creímos que debía realizarse Esperamos que disfruten la serie Y que en verdad venga un futuro en el que la audiodescripción Sea la norma y no la excepción En el Mindscape se abren los ojos de Max Arranca un tentáculo del cuello de Begna y las enredaderas la liberan Corre directamente hacia la abertura en la caída El tentáculo de Begna crece de nuevo Aprieta el puño y una roca flotante cae cerca de ella Haciéndola caer en la piscina negra Camuflada entre las algas Una sirena nada hacia adelante Una segunda sirena nada rodeada por un cardumen de peces Estos la siguen mientras nada por una grieta entre dos rocas Llegan a un claro donde agujas de coral se extienden hacia la soleada superficie en forma de castillo Docenas de sirenas con colas de varios colores y patrones Nadan entre el coral y la vida marina Conchita Para presentar el premio Barry a innovación revolucionaria en videojuegos El asesor en videojuegos Brandon Cole Viste una camiseta que dice No necesito visión Hola a todos soy Brandon Cole Existen momentos cruciales en la historia de los videojuegos como Cuando Mortal Kombat dio lugar al ISRB Cuando Xbox presentó el control adaptativo para nuestros jugadores Y el premio que presentaré hoy es otro de esos momentos Es un honor otorgar el premio Barry a innovación revolucionaria en videojuegos A Naughty Dog y Sony Computer Entertainment por The Last of Us parte 1 Y para aceptar el premio recibamos a Matt Gallant Adelante Matt The Last of Us Videojuego ¿Oíste eso? ¡Corre! ¡Son demasiados! Más vale que corras ¡Vamos! Hombres lanzan ladrillos y bloques de hormigón Mientras que Joel y Ellie los esquivan en una camioneta Texto Busca algo por qué luchar Un montaje de Ellie y Joel luchando por sus vidas ¿Te das cuenta de lo que tu vida significa? ¡Basta de idioteces! ¿A qué le tienes miedo? Nada a través de un túnel inundado Un hombre estrangula a Joel contra un vagón de tren ¡Joel! Hola a todos, soy Matthew Gallant Y en nombre de todos en Naughty Dog Es un honor aceptar el premio Barry para The Last of Us parte 1 ¿Saben? Cuando empezamos a considerar a hacer nuestros juegos accesibles para jugadores ciegos Había pocos ejemplos en la industria de los videojuegos A quienes recurrir en busca de buenas prácticas Afortunadamente, había jugadores ciegos como Brandon Cole y Steve Saylor Quienes se las ingeniaban para jugar a pesar de las barreras a las que se enfrentaban Gracias a su tenacidad, creatividad y a la tecnología Su ejemplo fue inspirador y queremos demostrar lo que era posible Cuando un desarrollador de juegos y la comunidad de ciegos Trabajan para crear una experiencia accesible También nos inspiramos en quienes rompieron barreras en otros medios visuales Las secuencias con audiodescripción de The Last of Us parte 1 Son una continuación del trabajo Pionero del Dr. Barry Cronin En Naughty Dog nos tomamos el arte de la narrativa en serio Por lo que nos hizo felices hallar la forma de compartir las sutilezas de las interpretaciones de los actores con nuestros jugadores ciegos La accesibilidad es la nueva frontera en los videojuegos Y espero ver más juegos de más desarrolladores nominados a este premio en los próximos años Muchas gracias a todos En el escritorio de Bosch vemos fotos de tres mujeres desaparecidas ¿Por qué conservas las fotos? Para recordar que todos cuentan o nadie cuenta Cada vez se pone mejor Detective Bosch, Policía de Los Ángeles Hola, soy Janet Young, Presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas Como Presidenta de la Academia, una de mis principales prioridades es analizar la inclusión en el cine a través de la mayor cantidad de lentes posibles Desde instar a la industria a diversificar las historias que se cuentan en la pantalla A garantizar que el público de todo el mundo pueda divertirse con estas películas todos los años en los Oscar Nos enorgullecemos de haber ofrecido audiodescripción por segundo año consecutivo en la edición 95 de los Oscar el pasado marzo Ofrecer audiodescripción en los Oscar es de vital importancia Porque nuestra industria prospera gracias a que es accesible a la mayor cantidad de públicos posible Queremos que todas las personas puedan experimentar los Oscar e inspirarse para compartir sus propias historias Este es un trabajo en curso y esperamos seguir conversando con las comunidades de personas ciegas Y de baja visión en busca de expandir nuestras iniciativas No solo en los Oscar, sino en todos los espacios en los que opera la Academia Gracias al Consejo Americano de Ciegos por liderar este trabajo que es sumamente importante Marilee y Conchita conversan en el estudio Gracias a nuestros patrocinadores Código QR en pantalla Puede que reconozcan esta voz de America's Got Talent Que presenta el premio Barry Innovación Revolucionaria en ADN Educación Lavender Dark Angelo Buenas noches, mi nombre es Lavender Dark Angelo Y soy cantante, defensora de las personas con discapacidad Y hace poco fui finalista de la temporada 18 de America's Got Talent También tengo varias discapacidades Algo que puede ser solitario y me hace sentir que no sé a dónde pertenezco La música y la educación me han ayudado a encontrar mi lugar Y me han dado la confianza para luchar por la inclusión total y mejores oportunidades Para las personas con discapacidad Yo creo en enfoques alternativos para aprender a empoderar a los estudiantes Para que desarrollen sus talentos y encuentren su voz Me alegra mucho presentar el premio Barry de Audiodescripción a Innovación Revolucionaria En Educación Porque el acceso al material educativo puede ser el acceso a un mundo de posibilidades Y el ganador es... Imagination Storybooks ¡Felicitaciones! Un hombre con un sombrero de mago Hola, soy Richard Riemann Fundador de Imagination Storybooks Y también, ya que tengo puesto un gorro de mago El mago de los cuentos Que lleva muchas historias a los niños de manera accesible con audiodescripción Lenguaje de señas También captions Para que los niños ciegos de baja visión, sordos O con problemas de aprendizaje Puedan tener acceso total a los libros infantiles Y estoy aquí con nuestro productor ejecutivo, Tristan Snyder Para mí, hacer parte de la producción de estos libros es una gran alegría Ya que cuando era niño, yo nací completamente ciego Y si bien tenía acceso a libros en braille y a libros grabados Y aunque mis padres, mis hermanos y mi familia me leían Ellos nunca me decían que en los libros había imágenes Poder narrar y producir estos libros es muy especial para mí Ya que permite que niños como yo Vivan toda la experiencia de estos libros Es maravilloso tener la oportunidad de hablar De cómo hacemos que las imágenes de los libros infantiles sean accesibles Imagen, niña sentada sobre una nube En una esquina, una intérprete de lengua de señas Si fuera tu ángel, tocaría notas planas Y agudas con mi instrumento Mi arpa Llenaría tus oídos con una canción alegre Para que aplaudieras y cantaras Aves se elevan por encima de nubes teñidas de rosa Pentagramas musicales con notas flotan como listones en el cielo Sentada en una esponjosa nube Una niña estira su mano hacia una avea medida Que vuela a través de la bastetada azul Tras una nota perdida Muchas gracias al Consejo Americano de Ciegos Por este premio Por ser innovadores revolucionarios Con audiodescripción en educación Logo de Imagination Storybooks Premios del Público Serie Better Call Saul Netflix Descripción por Descriptive Video Works Saúl tiene guantes de goma Mientras usa un cuentagotas Para poner gotas de líquido Sobre el Dr. Caldera En sus fotografías ¿Qué es eso? No te preocupes por eso Tendrás que saber sobre esta Kim usa un pincel Para esparcir el líquido Por todas las fotos Trabajan juntos Para esparcir el líquido En cinco fotos Premios del Público Película Emergency Amazon Studios Descripción por WGBH Access Group ¿Quiere algo, señor Conley? Se quita la mochila Todo aquí es una... Así que mejor escondo esto Sean ¿Qué? Sean se acerca Y Kun le señala A una chica rubia Acostada boca abajo En el suelo ¿Qué demonios? Lleva un vestido Sin tirantes Hecho de cinta adhesiva Se acercan a ella ¿Hola? Videoclips de muestra De Paramount Plus Shows NCIS Mission Impossible Reckoning Parte 1 Star Trek Strange New Worlds Veda Worlds Soul Park RuPaul's Drag Race Poe Patrol Yellow Jackets Es un placer para mí Presentar a Kim Charlson Y Barbara Hinski Quienes van a presentar El premio Barry De audiodescripción En innovación revolucionaria En entretenimiento popular Buenas noches Soy Kim Charlson Directora ejecutiva De la biblioteca Perkins Braille Y Talking Book Y una de las copresidentas Del proyecto de audiodescripción Del Consejo Americano de Ciegos Y yo soy Barbara Hinski Autora de la serie de novelas Guiding Emily Acerca de una joven Y su perro guía Kim, tengo entendido Que tenemos algunas cosas en común Ambas estamos comprometidas Con mejorar la inclusión Y el acceso Tú trabajas en la biblioteca Perkins Y yo dono la mitad De mis regalías De Guiding Emily A la Fundación Para Niños Ciegos En Phoenix, Arizona Y además Eres escritora Y yo soy bibliotecaria Así que supongo Que a ambas Nos encantan los libros A mí me encantan Kim La verdad es que Me encantan Las buenas historias En donde las encuentre Ya sea en un libro O en una película A mí también Y me gusta relajarme Y ver una historia Conmovedora Con un final feliz Y audiodescripción Claro está Así como las películas Hallmark Que vi esta semana Basadas en tu serie De libros Guiding Emily Muchas gracias Me siento muy orgullosa De que Hallmark Adaptara Guiding Emily Para televisión Y yo estoy muy feliz De anunciar Que el ganador Este año Del premio Berry De innovación Revolucionaria En entretenimiento Popular Es Hallmark Entertainment Felicitaciones a Hallmark Lucy entra sigilosa A la biblioteca Guarda el libreto En su bolso Luego sacude El reloj de arena Para que la que le queda Caiga rápido Jack entra Hola Ahí estás Se cae No 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 Está bien Diré que fui yo Diré que fue mi culpa Está bien Ya está limpio Lucy parpadea rápidamente Mientras Jack recoge El reloj de arena roto Judy López Vicepresidenta ejecutiva De Hallmark Media Hallmark Media Agradece al Consejo Americano de Ciegos Por otorgarnos Este gran honor Y felicitaciones A todos los galardonados Con el premio Barry del ACV También reconocemos Al pionero De la audiodescripción El doctor Barry Cronin En Hallmark Media Nuestra misión Es conectarnos Y hacer que todos Se sientan felices Compartimos historias Que familias Y amigos Pueden disfrutar juntos Y creemos que Producir programación Con audiodescripción Hace parte integral De nuestra misión Nos enorgullece Ofrecer a nuestro Público ciego O con discapacidad visual Experimentar Nuestro muy querido Contenido Hallmark Saludamos Al ACV Por el espacio Para destacar Celebrar Y trabajar Por la comunidad Y ya que las festividades Se acercan Esperamos que Vean Y escuchen Nuestras historias alegres Que entretienen E inspiran Logo de Spectrum Peter Kucheryavi Spectrum se enorgullece Una vez más De apoyar La gala de premios De audiodescripción Es emocionante Ver todo el progreso De la audiodescripción Y nos sentimos honrados Por todos los comentarios Positivos Sobre nuestra app Spectrum Access Juntos Podemos generar Un mundo De experiencias accesibles Para la comunidad De personas ciegas Y de baja visión Gracias Logo de Spectrum Alma, Rubén y Betty Visabuela Llegan a la playa Alma lleva su falda Larga y suelta Parece que estás lista Para bailar Junior mira a Alma ¿La falda bomba Era tuya? Sí Me la dio Visabuela ¡Guau! ¡Qué linda! ¿Estás pensando Lo mismo que yo? Sí Vamos a bailar Alma asiente Hacia uno de los tamborileros Ella asiente Y toca su tambor Con ambas manos ¡Huepa! Premios del público Película Everything Everywhere All at Once A24 Descripción por Deluxe US Mientras Didra Trata de alejarse Evelyn toma su blusa Con sus pies Y la abraza Fuera de la lavandería Evelyn abraza a Didra Didra Está bien No siento nada Siento 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 En la oficina Didra cae de rodillas Evelyn mira hacia las escaleras Y ve a Jovo aterrizar Marily El siguiente presentador Es conocido Para todo el que sepa algo Del Consejo Americano de Ciegos Para presentar el premio De audiodescripción En innovación revolucionaria Acceso al 100% Tenemos al experto En accesibilidad Del ACB Clark Rockfeld Hola Soy Clark Rockfeld Director de asuntos de defensa Y de gobierno Del Consejo Americano de Ciegos También soy atleta paralímpico Y un amante De la audiodescripción Presentaré el premio En innovación revolucionaria De accesibilidad al 100% En ACB Nuestro trabajo Se centra En abogar por acceso En nombre de todas las personas Con discapacidades Es vital Que el 100% De las áreas de la vida Sean accesibles Para el 100% De la población Como lo es La salud Tecnología Deportes Transporte Y claro está Entretenimiento El premio En innovación revolucionaria De accesibilidad Al 100% Es para una compañía Que se ha comprometido A ofrecer Audiodescripción En el 100% De su programación Primetime Con guión Felicitaciones Paramount Global Fire Country Vince carga a Sharon ¡Una ambulancia! ¡Ya! En cámara lenta Sigue corriendo Sharon abre los ojos Lentamente Se acercan A una ambulancia Los paramédicos Lo esperan Vince pone a Sharon En una camilla ¡Escucha! Todo pasó en un segundo ¿Sabes cómo es eso? El capitán me lo advirtió Vince asiente Hacia Blondie Y los paramédicos Levantan a Sharon ¡Vamos! ¡Vamos! Vince sube A la parte trasera De la ambulancia Junto con una paramédica Que cierra la puerta La ambulancia arranca Atrás aparece en las montañas Hola a todos Soy Mark Turitz Vicepresidente de Servicio De Accesibilidad De Paramount Global En nombre de todos En Paramount Global Quiero agradecer Al Consejo Americano De Ciegos Y a su proyecto De audiodescripción Por el gran honor De otorgarnos El premio Barry 2023 En innovación revolucionaria De accesibilidad Al 100% Este premio Barry Lo comparten muchas personas En todos nuestros equipos De Paramount Y nuestros proveedores De accesibilidad externos Son mujeres Y hombres talentosos Que trabajan Con mucho cuidado Y esmero Para entregar A nuestros consumidores La audiodescripción Y el closed caption De alta calidad Que Paramount Global Ofrece cada día El canal de televisión CBS Comenzó a ofrecer Audiodescripción En abril del 2002 Y durante los últimos 21 años Jamás miramos atrás Y constantemente Agregamos más contenido Con audiodescripción Y así es como Paramount Global Llegó a una accesibilidad Del 100% Por la que hoy Recibimos este premio Nos sentimos muy orgullosos De la sinergia Entre nuestros equipos En CBS Y nuestro popular servicio De streaming Paramount Plus Que permite que CBS Y Paramount Plus Comiencen a ofrecer Audiodescripción Para toda la programación Primetime Con guión A excepción de cuando El cronograma De cada programa No lo permite Gran parte del contenido Primetime Del reality Sin guión de CBS También tiene audiodescripción Tanto en CBS Como en Paramount Plus Entre esos programas Están Survivor The Amazing Race Tough as Nails The Challenge USA Lingo Secret Celebrity Renovation Y Lotería Loca Además El 100% De contenido educativo Informativo infantil De CBS Tiene audiodescripción Paramount Plus Va más allá E incluye audiodescripción En los programas De primetime Con guión de CBS Que no alcanzan A describir a tiempo Para salir al aire En CBS Paramount Plus También ofrece audiodescripción En todas sus series Originales Y en algunas películas Nuestra primera audiodescripción En vivo Tuvo lugar en CBS En 2022 En los premios Grammy Y luego en los premios Tony Y claro está Que lo volvimos a hacer Para ambas ceremonias En 2023 Y el primer noticiero CBS Con audiodescripción En vivo Tuvo lugar en mayo pasado Para la coronación Del Rey Carlos III Cuando CBS Estrenó Yellowstone Favorito de los fans Fue el inicio De nuestra temporada Primetime 2023-2024 También tuvo audiodescripción Además de todos Los demás programas De primetime de CBS El crecimiento De la audiodescripción En Paramount Ahora también incluye Nuestro servicio De streaming gratuito Pluto TV Y el nuevo paquete Paramount Plus Showtime Donde se agrega contenido Con audiodescripción Constantemente Nuestro compromiso global Con el crecimiento De la accesibilidad Comenzó en los años 80 Hace más de 40 años Por eso es un gran honor Para nosotros Recibir el reconocimiento De innovación revolucionaria Con este premio Barry Del Consejo Americano De Ciegos Gracias Marily Esta noche Nos hemos centrado En la audiodescripción Y hemos presentado clips De todos los nominados A los premios Todos con audio Y video Pero para los siguientes Dos videos Solo incluiremos El audio Y la audiodescripción Sin video Puede que esto No haga la diferencia Para algunos de ustedes Pero para los que Dependen de su visión Es una invitación A que cambien su percepción De un sentido Al otro Y quizás así entiendan Que la audiodescripción Es de vital importancia El cielo está azul Sobre la secundaria Nancy Regan En el pasillo Hay un busto De la sonriente Primera dama Entre los estudiantes Alegres y con ropa colorida Camina una adolescente Pálida Lleva un vestido Blanco y negro Con cuello Lleva flecos Y dos coletas Sus oscuros Y atentos ojos Miran de un lado a otro Los estudiantes Se alejan Mientras pasa La chica Wednesday Adams Se acerca a un casillero Con un graffiti Que dice Libre Y Pixley Wixley Lo abre Una gran limusina negra Se estaciona Frente al complejo De Frito Lay Un hombre Abre la puerta trasera Y el señor Enrico baja Varios ejecutivos Con zapatos lustrados Los blues siguen Por un camino Empedrado Todos se detienen Cuando el señor Enrico Para para Abotonarse El saco De su traje A medida que avanzan Por un pasillo interior Richard se sienta En su camión En traje Y corbata Marily y Conchita Conversan En el escenario Conchita Para presentar El premio Berry Al logro Extraordinario En un evento En vivo Llega el cineasta Sheridan O'Donnell Hola desde París O debería decir Salut du Paris Como escritor Y libretista Legalmente ciego La audiodescripción Es un aspecto crucial En mi narrativa Por eso invertí Tanto tiempo En revisar La audiodescripción De mi última película Little Brother Para asegurarme De que fuera Lo mejor posible Warner Bros Discovery También entiende La importancia De la audiodescripción Como quedó demostrado En la descripción En vivo Que hicieron Para los premios SAC Del año anterior Mejor aún Incluyeron narradores ciegos En diferentes roles Durante la transmisión Por eso es un honor Para mí Entregar a Warner Bros Discovery El premio Berry Al logro extraordinario En un evento En vivo The Lost of Us HBO Descripción Por Descriptive Video Works No lo asustes No lo haré Joel arranca Unas ramas De un árbol crecido Metidas en el edificio ¿Qué estás haciendo? No pasa nada Acércate rápido Toma Le da una rama La jirafa la mira Y termina de masticar Le quita la rama Con hojas de las manos Y la come Joel le da otra rama La jirafa saca Su larga lengua Para agarrar más comida Hola Joel sonríe con cariño Mientras mira a Ellie Soy Janet Reeds Directora de accesibilidad De Warner Bros Discovery Tengo cabello marrón Y ojos color avellana Tengo gafas Y estoy en mi oficina Donde tengo fotos Enmarcadas De algunas películas Icónicas Como Casablanca Y High Noon En la pared detrás de mí En nombre de nuestra compañía Y mis colegas Quiero agradecer Al Consejo Americano De Ciegos Por el premio Barry ACB Que reconoce La audiodescripción En vivo Durante la transmisión De TBS De los SAC De 2022 Los premios Del Sindicato De Actores En 2022 La transmisión De los premios SAC En TBS Se describió En vivo Por primera vez E incluyó A un narrador ciego Junto al descritor Tradicional en vivo Así como Narradores ciegos Que narraron Descripciones en vivo De clips de video Durante la transmisión Participó Un equipo De personas Talentosas Que trabajaron Juntas Para que este trabajo Saliera al aire A la perfección Estamos orgullosos De nuestros equipos En la compañía Y nuestros socios En esta iniciativa VITAC Y AudioEyes Que ofrecieron Una experiencia De audiodescripción De altísima calidad Durante los premios SAC En nombre De mis colegas Y nuestros socios Queremos agradecer Al Consejo Americano De Ciegos Por elegir A Warner Brothers Discovery TBS Y a todos Los que trabajaron En los premios SAC De 2022 Por el amable Reconocimiento A su trabajo Conchita Recibamos A la cantante latina R&B Y pop Compositora Y amiga Precious Pérez Para presentar El premio Berry A logro extraordinario En un medio En español En Estados Unidos Hola Buenas noches Me llamo Precious Pérez Soy conocida Como la reggaetonera ciega Y soy una boricua ciega Con trenzas africanas Y una camiseta Que dice It's the melanin for me Como una artista musical Que fue ganadora Del premio Para mejor canción De la música latina De Kentucky 2023 Es un honor Entregarle Un premio A otra persona Y al ser Una artista latina ciega Me honra todavía más Que este premio Celebre la audiodescripción En español El premio Berry A logro extraordinario En un medio En español En Estados Unidos Es para Semillitas Producido por Somos BLLC ¡Felicidades! Semillitas Buscaremos otro juego En una ladera Maya se desliza En una cáscara de nuez A gran velocidad Shelby pasa Rodando sobre su caparazón Y Willy Vuela observándolos Les gané El lento Bien hecho Shelby Y por cierto ¿Qué ganaste? José Antonio Espinal Vicepresidente Y director De operaciones De Somos TV En Somos TV Agradecemos al consejo Americano de ciegos Por otorgar A semillitas Premio Barry A logro extraordinario En un medio En español En Estados Unidos Nuestro equipo Está orgulloso Y feliz Porque trabajamos duro Para producir un canal Que ofrezca entretenimiento Seguro y pertinente A nivel cultural A todos los niños latinos En edad preescolar Creemos que incluir Audiodescripción En nuestro contenido Es un servicio crucial Para los padres Y cuidadores Así como un componente Esencial de nuestra misión Nos comprometemos A ofrecer El mejor entretenimiento Y más seguro A los latinos En edad preescolar Este reconocimiento Nos motiva A mantener El papel De semillita De apoyar El Entretenimiento Sano Prosocial Y educativo Para la familia latina Gracias Marilee Para presentar El premio Barry A logro extraordinario En medios internacionales Llega mi amigo Y cineasta James Rath Hola Soy James Rath Durante el último año Y medio He estado filmando Una serie documental De viajes Llamada Blind Spots Que se verá pronto Por Curiosity Stream Soy un cineasta Galardonado Legalmente ciego Y he sentido curiosidad Sobre cómo la discapacidad La ceguera Y la cultura Se entrecruzan Alrededor del mundo La audiodescripción Es fundamental En mi forma de ver Televisión Y películas Puesto que muchas De las películas Que veo Son internacionales La BBC Presenta miles De títulos Con audiodescripción A través de su BBC iPlayer Gracias BBC iPlayer Por sus aportes A la audiodescripción Y felicidades Por el premio Berry de este año Al logro extraordinario En medios internacionales Planet Earth Hogar de dragones Una cola escamosa Repta de un lado a otro Dejando huella En la arena húmeda Adelante Su lengua oscilante E hilos de baba Se reflejan En los charcos Y garras Se clavan En la arena Con 10 pies de largo Y un impresionante Peso de 150 libras Son los lagartos Más grandes Del planeta Soy Stormfagen Directora de producto De la BBC Mi equipo Está encargado De mantener Desarrollar E innovar Con los productos Digitales De la BBC En todo el mundo Incluido el iPlayer Estamos sumamente felices De recibir este premio Muchas gracias La accesibilidad Es prioridad En todo lo que hacemos Y crear experiencias Digitales Que sean fáciles De usar Y que estén disponibles Para todos Es fundamental En nuestra estrategia En los últimos años Hemos trabajado mucho En este espacio Desde hacer que nuestro Contenido sea más accesible Con audiodescripción Y subtítulos A hacer Que nuestra experiencia Sea más accesible Respecto a la funcionalidad Y a la experiencia Del usuario Es maravilloso Que reconozcan Nuestro gran trabajo Y vemos que está funcionando Porque para nuestros usuarios Es muy fácil conectarse Con la BBC En el último año Crecimos un 10% Y eso se debió En parte A los cambios Que hicimos En la experiencia Del usuario Así como En los cambios Que hicimos En nuestro contenido Con más series Acceso a nuestro archivo Nuevos formatos Y al enfocarnos De verdad En la forma De unir a las personas En torno a momentos Nacionales en vivo Queda mucho trabajo Por hacer de cara al futuro Y este premio Nos prepara Y nos hace sentir orgullosos De todo lo que hemos hecho Gracias En el escenario Marilee ¿Conoces a Joel Snyder? Oh, claro que sé Quién es Joel ¿En audiodescripción? Por favor Todo el mundo De Alaska, Australia En audiodescripción No sabe quién es Joel ¿Por qué lo preguntas? Eso es muy cierto Bueno Joel dejará El cargo de asesor Senior Del proyecto De audiodescripción ¿Qué? No, es terrible Eres tan dramática Marilee Pero tienes razón Sin embargo Seguirá trabajando En audiodescripción Oh, bueno Genial Y para contarnos más Está aquí Carl Richardson Copresidente del proyecto Que nos hablará Más de las maravillosas Contribuciones de Joel Al audiodescripción Buenas noches a todos Mi nombre es Carl Richardson Y soy el copresidente Del proyecto de audiodescripción Junto a Kim Charlson Esta noche Estamos aquí Para reconocer A aquellos Que han hecho Un excelente trabajo En el campo De la audiodescripción En el mundo De los medios El cine La televisión Y el streaming Pero No estaríamos aquí De no ser Por el fundador Del proyecto De audiodescripción Joel Snyder Queremos hacerle Un reconocimiento Por su trabajo En el campo De la audiodescripción Que va más allá Del video También está En el teatro Las artes escénicas Los parques Los audiolibros La educación Y más El doctor Snyder Ha trabajado Más de 40 años En el campo De la audiodescripción Promoviendo Promoviendo la calidad De la audiodescripción La cantidad De la audiodescripción Y la disponibilidad De la audiodescripción Para todos Dejará su cargo En el proyecto De audiodescripción En enero Pero queremos Agradecerle Como fundador Asesor senior Y ex coordinador De proyectos De audiodescripción Que se fundó En el 2010 Queremos agradecerle Por sus más De 13 años De trabajo Con el Consejo Americano De Ciegos En el fomento La defensa Y la creación De audiodescripción Para todos Gracias Series nominadas A los premios Del público Alma's Way Wednesday Stranger Things Better Call Saul Star Trek Picard Durante el programa Hemos compartido clips De 5 películas Y 5 series Que cuentan Con algunas De las mejores Audiodescripciones Del año anterior Es hora De conocer Quienes Son los ganadores De los premios Del público Recibamos a May Lane Karnas Y Andrew Leland Para anunciar La serie Que ustedes Han elegido Como la que tiene La mejor audiodescripción Buenas noches Soy Andrew Leland Mi primer libro De Country of the Blind A Memora The End of Sight Salió en julio Y yo soy May Lane Karnas La gran ganadora Del concurso Del proyecto De audiodescripción Con el ensayo Beneficios De la audiodescripción En la educación Escribí un ensayo Sobre la calidad De la audiodescripción En uno de mis Programas favoritos Felicitaciones Es un ensayo Excelente Lo leí Y quisiera participar En ese concurso No para competir Contigo Sino porque Tengo algunas ideas De lo que hace Que una audiodescripción Sea buena En mi opinión La mejor audiodescripción Está integrada A la perfección Simplemente encaja En las grietas Y te dice Lo que necesitas saber De acuerdo La voz debe ser Igual al humor Del programa Y la audiodescripción No debe pisar Ni los diálogos Ni los efectos No somos los únicos Con una opinión firme Sobre las audiodescripciones Excelentes Los premios Del público Demuestran Que a la gente Le importa Tener un tipo De audiodescripción Que haga que El programa Sea aún mejor Por eso El ganador Del premio Del público A mejor audiodescripción En una serie Es No me sorprende Porque escribí Un ensayo ganador De un premio Sobre ella Wednesday De Tim Burton Y para recibir El premio Tenemos a Netflix Y a IDC Premios del público Serie ganadora Wednesday Netflix Descripción por IDC Digital Un equipo de water polo Practica en una piscina cubierta Wednesday se acerca Hey Dalton Mira La hermana de Pigsley La única persona Que puede torturar A mi hermano Soy yo Expresión inmutable Sostiene dos bolsas De plástico Con pirañas Los jugadores miran Vámonos ¿Qué vas, eh? Vámonos Vámonos La suelta Bajo el agua Los dientudos peces Nadan libremente Chasqueando las mandíbulas Los jugadores Se lanzan hacia el borde De la piscina Eric Wickstrom Director de producción De audio IDC Digital Muchas gracias a Lazy B Por ese increíble premio En IDC Nos esforzamos cada día Por servir a la comunidad De personas ciegas Y con discapacidad visual Lo mejor posible Recibir este premio Por parte de la comunidad Se agradece enormemente A mis compañeros nominados Cualquiera de ustedes Podría estar sentado aquí Aceptando este premio Su trabajo en este campo Nos ayuda a ser mejores Cada año Gracias a Netflix Por siempre confiarnos Materia Prima Tan maravillosa Como Wednesday Gracias a Marcy Gilbert Y a todos en IDC Por apoyar nuestro trabajo Y lograr que este departamento Prospere en ambas costas No se puede crear nada de valor Sin un gran libreto De lejos Es el elemento más importante De cualquier proyecto De audio descripción Con eso en mente Me inclino ante ti Liz Gutman Tu trabajo sentó las bases De lo que de verdad creo Es uno de los mejores audios Que he producido en mi carrera Gracias Por todo Y feliz cumpleaños La parte más ignorada De cualquier audio Es la mezcla de audio En sí Puede mejorar o arruinar Toda la experiencia de escucha Luke Thompson Como siempre hiciste Un excelente trabajo Con esta mezcla Tu lista de proyectos Es larga y admirable Y este está muy cerca Del primer lugar De esa lista Y por último A Frankie Corzo Tu desempeño En la voz Es sublime Una locución De audio Descripción moderna Es muy complicada Uno quiere mejorar El material Sin distraer al público Uno Quiere mezclarse Sin perderse Quiere mostrar sentimientos Sin actuar Algo que en ocasiones Es muy difícil de equilibrar Pero lo abordaste Con una precisión Y gracia increíbles Gracias por aportar Tanto de ti misma Al proyecto Y una vez más Al público Gracias por apoyarnos Y reconocer nuestro trabajo De verdad Esto significa mucho Para todo el equipo Hola, soy Elisa Becnero De Netflix En nombre de todos Mis colegas Quiero agradecer Al Consejo Americano De Ciegos Y al público Por este premio Ofrecer una excelente Audiodescripción Para Wednesday Es la prueba De nuestro compromiso Con entretener al mundo Y garantizar Que todas las personas Puedan disfrutar De nuestras historias Pero nada de esto Sería posible Sin nuestros socios IDC Gracias Por su compromiso En este espacio Por trabajar con nosotros Y producir descripciones Tan asombrosas Alianzas como esta Hacen que nuestras historias Sean realmente accesibles Películas nominadas A los premios del público Top Gun, Maverick Flaming Hot Emergency Little Mermaid Live Action Everything, Everywhere, All at Once Felicitaciones, Wednesday Felicitaciones Ahora pasamos De la televisión A la gran pantalla Las películas Son una Mágica mezcla De encanto Y celuloide Espera ¿Qué es celuloide? Celuloide Era lo que se hacía En las películas Antes de lo digital Ah, me encanta Aprender datos sueltos Gracias Por nada Las películas Tienen el impresionante Poder de sacarnos De nuestro mundo Y llevarnos a otro Nos hacen pensar Pueden Conmovernos El corazón Pueden hacernos Reír hasta llorar Incluso Pueden hacernos Recitar líneas Una y otra vez Por décadas De hecho Esta es mi favorita Te amo Yo sé Pero tú Te estás riendo Y aún así Esta película Siempre me hace llorar Todas las veces Que la veo Ah, no me gustan Las películas Que me ponen triste Oh cielos Todos somos críticos Eso es muy cierto Y por eso me emociona Tanto el siguiente premio Así es Todo es muy emocionante Bueno, aquí vamos Hasta este momento Hemos visto Los diez Nominados del público A Mejor Audiodescripción Y sabemos que Wednesday ganó A Mejor Serie Pero ahora Anunciaremos la ganadora En la categoría De película Esta película Nos ha llevado A través del espacio-tiempo Y sus votos Han determinado Que la película Con la Mejor Audiodescripción Es Everything Everywhere All At Once ¡Felicitaciones! Premios del público Película ganadora Everything Everywhere All At Once A 24 Descripción Por Deluxe US ¡Disparen! Didra y Waymon Extienden las manos Y gritan Evelyn se para Delante de Didra Abre sus brazos De par en par Y cierra los ojos Rick y otros dos asaltadores Le disparan Evelyn abre los ojos Gon Gon mira boquiabierto Evelyn ve una bala Humeante Moverse en el centro De su frente Con cuidado Evelyn la toma Con su pulgar Y su índice Y la sostiene Al nivel de sus ojos Afuera de la lavandería Evelyn recoge el bate Y ve dos ojos De plástico Pegados a él Ana Capesera En nombre del equipo De AD Deluxe Muchas gracias Por este increíble premio Nos esforzamos Para crear La mejor audiodescripción Que podemos Y nos honra Que nos hayan votado Quiero hacer Un reconocimiento Al equipo De Everything Everywhere Matthew Christopherson Kerry Kenin Laura Post Marcia Bardonery Jedadiah Barton Jordan O'Neill Y David Machel Estoy agradecida Con el equipo AD Por hacer que las cosas Funcionen bien Enfocándonos En crear audiodescripción De alta calidad Gracias por supuesto Al Consejo Americano De Ciegos Y en especial A todos los que votaron Es un orgullo Que nos tuvieran en cuenta Entre tantas películas Y creadores de AD Muchas gracias En el estudio Felicitaciones A todos En Deluxe En especial A su equipo Que trabajó Con tanto esmero Tras bambalinas Para crear Una audiodescripción Tan hermosa E ingeniosa Para Everything Everywhere All At Once Un premio muy merecido Y gracias a todos Los que votaron Así es Claro que sí No podíamos pedir Una mejor película Del año anterior Para representar La inclusión No solo para el público Con discapacidad También para las mujeres En particular Las mujeres de color Estoy de acuerdo Siento que la inclusión Ha avanzado bastante En los últimos años Todavía hay Mucho por hacer Pero ha avanzado mucho Muy cierto Marilee Muy cierto Y gracias a iniciativas Como el proyecto De audiodescripción De la ACV La televisión Y el cine Ahora son más Inclusivos que nunca Antes del proyecto La cantidad de títulos Con audiodescripción Era muy pobre De hecho Era lamentable Pero si entran A la página web Del proyecto Van a ver Más de 10,000 títulos Con audiodescripción Lo diré de nuevo Sí Más de 10,000 títulos Con audiodescripción Claro que sí Recuerdo cuando era Raro encontrar algo Con audiodescripción Pero el proyecto No puede hacer Este trabajo solo Necesitamos de su ayuda Visiten ADAwardscala.org Y hagan clic en donar Y aunque quisiéramos Que la celebración Durara toda la noche Es hora de irnos De despedirnos De ustedes Por el momento La pasé muy bien Presentando contigo Conchita Yo igual No puedo creerlo Es que ¿Quién hubiera creído Que dos mujeres De la secundaria Woodland Iban a presentar Unos premios En el 30 Rockefeller Center? Es alucinante Sin duda Es una locura Y además Vamos Woodland World Eso es Una vez más Felicitaciones A todos los ganadores Están haciendo Un trabajo increíble Gracias por avanzar Cada vez más Y un agradecimiento Muy especial A nuestros patrocinadores Donantes Al Consejo Americano De Ciegos Y claro está Al equipo Del 30 Rockefeller Center Que pasen Buena noche Y hasta muy pronto Adiós Salió muy bien Marily y Conchita Se toman de la mano Y se despiden bailando Código QR en pantalla Apoya el proyecto De audiodescripción Visita ADAwardsGala.org Y dona hoy Créditos Anfitrionas Marily y Talkington Conchita Hernández Legorreta Guión audiodescripción En inglés Audiodescripción Associates LLC Joel Snyder Ph.D. Narración de audiodescripción En inglés Ren Lich Guión audiodescripción En español Dicata Andrea Jiménez Narración de audiodescripción En español Dicata Oscar Javier Cuesta Doblaje al español Dicata Productor Doug Roland Agradecimientos especiales Comité de planificación De la gala Matt Ather Jolene Bailey Page John Cavanoff Kim Charlson Olga Collazos María Victoria Díaz Kelly Gask Marta Heller Gabriel López Cafati Tabitha Kenlon Michael Cohn Deborah Cook Lewis Riz Loy Rick Morin María Juliana Olarte Diamela Pérez Clark Rochfall Carl Richardson Doug Roland Lori Samuels Joel Snyder Dan Spoonie Tony Stephens Joe Streicher Jeff Tom Mark Turi Comité de premios de la gala Joel Snyder Cher René Arrington Matt Ather Kim Charlson María Victoria Díaz Tabitha Kenlon Tania Milojevic Carl Richardson Wendy Sapp Tristan Snyder Dan Spoon Jeff Tom Contratistas de ACD Socios y Amigos Contribuyentes American Foundation for the Blame Audio Description Associates LLC Comcast NBC Universal Decapta Vytac A nuestros patrocinadores Amazon Microsoft Warner Brothers Discovery Charter Communications Fox Corporation Paramount Global Vytac National Association of Broadcasters Patrocinadores del proyecto de audiodescripción The Walt Disney Company y Sony Las imágenes de los premios IDP son cortesía de Miriapolis LLC Para más información adp.acb.org Una producción del Consejo Americano de Ciegos Alexandria, Virginia Derechos de Autor 2023